¿Quién te gusta más? ¿La Campanario o la Esteban? Me gustan las dos. No me digas eso. Porque las dos tienen dos días de mío. Pero tú tienes más buen rollo con una que con otra. Con las dos. ¿Con quién hablas más a menudo? ¿O hablabas? Mira, yo hablo con Belén, ahora mismo llevo una semana o dos que no hablo. ¿Una semana o dos? Sí. Pues dime Belén, Esteban, que desde julio no llamas a su hija. Mira, sí llamo. Sí llamo. Pero no está ahí, comunica. No, no, he llamado varias veces y si no, mi teléfono se puede reflear ahí. He hablado con su abuela. La abuela estaba en venido. Y que no diga, y mañana quiero ir a verla antes de irme de aquí. Sí, sí. ¿Y María José vivo con ella? Pues eso de ir a verla... María José vive con ella o yo vivo con ella o ella vive conmigo. ¿Qué quiere que te diga? Carmen, eso de ir a verla mañana está muy bien porque tu marido, las veces que ha venido a este programa, siempre se lo hemos dicho y él nunca ha ido a verla. A mí me da igual lo que piense él. Pero yo mañana lo primero que hago es llamar a Belén y si me la dejan voy a verla. Porque cada vez que vengo aquí voy a verla porque es mi nieta. Ya. Y una cosa que te iba a decir. Tú decías antes, y yo creo que con tu respuesta dejabas claro lo que pensabas, que Belén podría a estas alturas seguir enamorada, entre comillas, de Jesús. Yo no digo que Belén siga enamorada de Jesús, pero que ha sido el amor de su vida, sí. Y eso siempre se tiene. Y ahora yo te pregunto, ¿qué crees que siente tu hijo por Belén Esteban? Pues yo no te lo puedo confirmar, solamente que él es la madre de su hija y tiene que tenerle un respeto como madre de su hija. ¿Pero tú crees que queda donde hubo fuego quedan brasas o no? Pues claro que sí, que quedarán brazas o rescordos o lo que sea. ¡Madre mía! Aquí va a haber rescordos entre todos. Carmen. ¿No va a quedar rescordos entre mi marido y yo? ¿Todavía? Pero no dices que no era para tanto. ¿Qué digo yo? Ah, bueno. Escucha una cosa, tú has dicho antes que no sabías si la Campanario, María José, vivía contigo o tú vivías con ella. La Campanario, María José Campanario, ¿es una persona, es una mandona? No. Será mandona con quien sea mandona. Pero conmigo, yo la respeto perfectamente y ella me respeta a mí. Y ella vive en Ambiciones, ella vive en Jerez, pero los fines de semana vive allí con todos nosotros. Y vive casi todos los días porque lleva a los niños al colegio y viene allí a comer.